Especial Noche de Acción Vuelve el aventurero más audaz, más temerario, intrépido y apasionado Vuelve tu héroe favorito, Indiana Jones Si me necesitas, ya sabes dónde estoy Dirigida por Steven Spielberg Protagonizada por Harrison Ford Yo podría haber sido tu gran aventura Indiana Jones y el Templo Maldito Mañana a las 20.45 horas en Telecinco